¡Socabón Chardero! 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 Ante mil fanaticadas, ante mil fanaticadas voy a decirles me conviene De que el gana me siente y al final no me hace nada Porque me encuentro inspirada, voy a la tierra verdosa Y si de forma graciosa voy a decir como me calmando Cuéntame bien, que allí se encuentran los monos La viejita se me llaca, la viejita se me llaca en parte de cantaderas Y toda esa bella que era y ella dice que la suena cargada La muchacha se le extraña, la precisa ocasión Con la viejita en acción, yo no quiero ser infiel Pero creo que tu hotel te quito esa finca salud Esta rima de descuida Es la tierra de la cosa, aparte de mi esposa Es así por lo que digo Soy una marina que desempeña en la tercera y una historia que vive Y se me pregunta la sangre Y si de forma graciosa voy a decir como me hace nada De que el gana me hace nada Te rito que estás viendo Al frente de la angelita Y si al frente de mi vida Te juro que estoy viendo Al frente de la angelita Y te voy diciendo A través de mi pasilla Y ahora decirle querida Te alabas el canto soy Y espero decirte hoy Y para tu caminilla Bien, señoras y señores De esta forma Finaliza la cinta del enemigo Dicho Y cuantos las personas Porque el frente viene Con el frente de mi vida Y la devolvera Para tirar el club de tierra Y suave Y la devolvera Y la devolvera Y la eater Ywind globe Y la Garrido Y la tendernida Y la tendernida Loza Y la debat Pizza ¡Gracias!